Hola, os quería enseñar unas compras que realicé en Aliexpress. Primero os quería enseñar estas dos fundas de cojín. Solo venían las fundas y son de estos dibujos que se llevan tanto. Voy a poner de esta manera o de esta. Son gris, blanco y por detrás todo es blanco. Quedan muy bonitas y solo me costaron 1,53 cada unidad. Lo segundo que me pedí fue esto para poner los estropajos. Esto se cierra, se pone alrededor del grifo de la cocina y se deja para que vaya saliendo el agua de los estropajos. Me parece que queda muy bien, no ocupa apenas espacio, se puede regular. Tiene estas tres medidas y no había visto así ninguno igual en ningún bazar. Ese tenía un precio, no llegaba a los 2 euros tampoco. Y yo lo cogí en color gris. Y estos dos paquetes que me llegaron, que bueno, todos son más o menos de lo mismo, aunque con diferentes formas y diferentes colores. Es para hacer manualidades, porque lo que voy a utilizar para poner en unos cojines y también para poner en una pequeña lampadita. Son unas tiras con pompones. Este es el que lleva algo de fruncido. Es el color beige y color blanco. Es así. Bueno, la verdad es que es bastante cortito. Tiene esto fruncido, en color beige, muy bonito. Y todos los pompones son en color blanco. Esto lo quería añadir ya una lámpara. Vemos qué tal queda. Y la verdad que muy bonito. Este queda el más caro, no sé si costaba unos 70 céntimos. Luego aquí tengo dos modelos más. Ya un poquito más sencillos. Pues si me han llegado tres. Este en color blanco. Los pompones son iguales en redondo. En color blanco. Este sí que viene más cantidad. Y estos tenían un precio sobre unos 50 céntimos. La verdad que es muy bonito. No es tan trabajado como el otro. Es más sencillito. Pero la verdad que queda muy bonito. Puede quedar muy bonito. Este es diferente, color beige. Y aquí los pompones son agarraditos. Hacen esta forma. No son muy grandes. También queda muy bien. Yo creo que para un cojín. Que tengo pensado hacer. Va a quedar muy bien. Una vez esté asentado. Porque venir empaquetado bien todo así. Muy mal. Y es bastante larga. La verdad que sí. Y luego otro en color gris. Creo que al final solamente había pedido dos. Al final este no. En color gris. También como el blanco. Súper bonito. Y eso es de también. Unos 50 céntimos y llegaba. Muy bonito. Me han encantado. La verdad que son súper chulos. Y por el precio que tienen. Algunos no llegan ni a los 50 céntimos. Ya os digo. Este así. Que tiene este trenzado. Me parece precioso. Es un poquito más ancha la banda que los demás. Y los demás lo tienen todo así cruzadito. El de pompones blanco. El gris que resalta un montón. Y este beige. Por el precio. Yo ya no los veo. Los he buscado en Teddy. Pero no tenían. Los he buscado por bazares. Tampoco he visto ninguno. Y creo que poniendo esto. Bien cosiéndolo. O poniéndolo con silicona caliente. En cualquier cojín. En una lámpara. En un cuadro incluso. Yo creo que ya cambia por completo la decoración. Lo podemos poner en una lámpara de mesilla. En una lámpara de salón. En un cestito. En un cestito de organización. Yo que sé. Podemos hacer muchísimas cosas. Y le da un cambio espectacular. Por muy poquito dinero. pero... Música 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 Música